Saludos familia Niner, nuevamente andamos por aquí para traerles esta segunda parte del Revenge Tour, o como es que un servidor piensa que podemos mejorar para este 2020, revisando posición por posición. En el anterior programa repasamos un poco a los jugadores titulares y en esta ocasión le toca a nuestros dos principales coaches y a nuestro gerente general. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Pero ¿por qué es importante revisar a nuestros entrenadores y a nuestro gerente general? Bueno, creo que a veces se nos olvida que mucho de lo que pasa en el campo se mueve por las mentes que están en las bandas, en las alturas y detrás de cada jugada que se prepara en la semana y se manda en el juego. Los jugadores son los responsables de ejecutarlas y definitivamente un trabajo mal realizado echa a perder el esfuerzo de todos los demás. Pero el staff de cada equipo es responsable no solo de la jugada que manda, sino de la situación en la que la manda, el personal que presenta en el terreno de juego para ejecutarla y la lectura que da yarda tras yarda a este juego que conocemos como un ajedrez humano. El manejo de presión y lo motivador que pueda o no pueda llegar a ser un coach con un grupo de jóvenes humanos, al igual que los hilos que se mueven en contrataciones, draft, agencia libre y demás, determinará en gran medida el éxito o el fracaso de una organización. En este caso, nuestro San Francisco 49ers. Nuestro entrenador en jefe y coordinador ofensivo terminó su tercera temporada al frente de los 49ers con récord de 13 ganados y 3 perdidos. Y nada más y nada menos que jugando el Super Bowl 54. Shanahan llegó a un equipo sin pies ni cabeza. Un equipo que venía de pasar por un drama llamado Jim Harbuck, que pasó por el lamentable Jim Tom Sula y el error llamado Chip Kelly, que dejó la institución después de un récord de 2 ganados y 14 perdidos en 2016. Así agarró este equipo Kyle Shanahan el siguiente año. Y en este 2019, después de dos temporadas de reconstrucción, en donde terminó con récord en 2017 de 6 ganados y 10 perdidos y en 2018, de 4 ganados, 12 perdidos, regresó al equipo a los primeros planos. Si tomamos en cuenta que los Cowboys no han aparecido en un Super Bowl desde 1996, los delfines desde 1973, o que los Lions y los Browns jamás han jugado un Super Bowl, lo de Shanahan es simplemente fantástico. En tan solo 3 años metió al equipo al Super Domingo y aunque perdimos, nos hizo llegar y siendo el tercer año de un proceso en donde se piden resultados, definitivamente a excepción del anillo, no se le puede pedir nada más. Pues se ha transformado completamente a este equipo y lo ha vuelto ganador y contendiente nuevamente. Hasta aquí con Shanahan vamos bien y aún hay más. Pues no solo su trabajo como Head Coach ha sido formidable, sino como coordinador ofensivo, pues los 49ers terminaron este 2019 como la cuarta mejor ofensiva total, la cuarta con más puntos anotados, el segundo mejor ataque terrestre y la treceava mejor ofensiva por aire. Por primera vez en la historia de la franquicia se tuvieron 3 corredores con más de 500 yardas. Jimmy Garoppolo tuvo un rating mayor a 100 y estuvo muy cerca de las 4000 yardas. George Kittle tuvo un año de Pro Bowl, al igual que Kyle Yuichie, y mantuvo un equipo fuerte a pesar de las lesiones que le pegaron al equipo durante la temporada. Kyle Shanahan es el tipo de coach por el que morirían Aaron Rodgers, Phillip Rivers o Doug Prescott. Un Head Coach que sin duda muchos equipos quisieran tener al mando y que afortunadamente está en San Francisco. Además Shanahan no solamente hace su trabajo, Kyle ha dicho abiertamente que quiere al equipo y siempre soñó estar al mando, pues creció aquí viendo a su padre siendo parte de esta gran institución. Y eso es realmente un plus, nuestro Head Coach es realmente uno en un millón y si bien le falta el anillo para consagrarse como uno de los mejores actualmente y de todos los tiempos, aún es muy joven y ya ha aparecido en dos Super Bowls con Atlanta como coordinador ofensivo y con San Francisco como Head Coach. El único punto en su contra y que alrededor del mundo se le critica es el no saber manejar las victorias importantes y perder el rumbo en el escenario más grande, pues no supo manejar sus ofensivas en victorias casi consumadas tanto en el Super Bowl 51 como en la más reciente edición. Y esos pequeños pero a la vez enormes detalles son los que hacen que nuestro entrenador en jefe no pueda estar aún en la elite de la liga. Calificación 9, se quedará por bastante tiempo y definitivamente el anillo es el reto para nuestro Head Coach. Difícil hablar de nuestro coordinador defensivo, un tipo muy intenso que ha pasado por algunos equipos como Seattle o Jacksonville en sus 15 años en la NFL. Llegó a San Francisco traído por Shanahan y ha sido su mano derecha en la creación de este talentoso grupo de jugadores. Pero el debate con Saleh se encuentra en si es él el responsable de los resultados de esta defensiva o es el grupo de jugadores el que le salvaron el cuello este año. Lo cierto es que este 2019 la defensiva de San Francisco fue brutal, terminando como la segunda mejor de toda la liga, la octava mejor en puntos recibidos, la segunda mejor en yardas recibidas por partido, la tercera mejor en primeros y dieces permitidos, la quinta mejor capturando corevacs. Además fue la mejor defensiva contra el pase y la diecisieteava contra la corrida. Por muchas razones la defensiva de San Francisco merece mucho el crédito de hasta donde llegó el equipo, pues tuvo una primera mitad de temporada bestial y una segunda mitad heroica, donde salvaron al equipo de derrotas cruciales, además de dominar los playoffs y tres cuartos y medio del Super Bowl. Si tenemos que evaluar a Saleh por resultados, definitivamente pasa la prueba y con creces. No por nada fue buscado por Cleveland y la Universidad de Michigan para el trabajo de head coach, los cuales rechazó, pues dice tener una tarea pendiente en San Francisco. Eso habla de su compromiso con la organización, el tener la camiseta puesta y la convicción de regresar por lo que nos hizo falta este año. En programas anteriores y desde la campaña pasada mencioné que el sistema que implementa Saleh no es que sea incorrecto, sino que no contaba con los elementos para ejecutarlo. Sin embargo, la llegada de Nick Bosa, Dick Ford y Kwon Alexander, aunado a un Sherman más sano y un novato como Rick Greenlow, le cambió completamente la cara a la unidad respecto al 2018, jugando prácticamente con los mismos elementos y el mismo sistema. Saleh y su defensiva nos dejó al novato defensivo del año en Nick Bosa, a Richard Sherman en el Pro Bowl como titular, a DeForest Bogner, Arik Armstead, Jimmy Ward y Fred Warnett como Pro Bowlers alternativos. Pero sobre todo el dulce sabor de saber que tenemos la mejor defensiva de la liga, hombre por hombre. Y nuevamente me pregunto, ¿es Robert Saleh un genio a la defensiva o depende completamente de lo que sus jugadores hacen en el campo? Porque comerse 21 puntos en 6 minutos en un Super Bowl no es culpa ni de Shanahan ni de Garoppolo. Esos 21 puntos se los tragó completamente la defensa, que a pesar de haber demostrado ser una muralla durante toda la temporada y los playoffs, se derrumbaron en los 6 minutos más importantes de la misma. Para mí Saleh todavía tiene mucho que demostrar y mucho por mejorar y crecer, pues su terquedad y necedad ha costado partidos desde que llegó y hasta el Super Bowl pasado. Calificación 8.5, se quedará por lo menos un año más. Nuestro gerente general es posiblemente el héroe anónimo en el éxito de la organización desde que tomó el cargo en San Francisco. Lynch era un analista de TV antes de hacerse cargo de las operaciones de los 49ers. Su única experiencia dentro de un equipo había sido en su carrera como jugador en Tampa Bay, Denver y Nueva Inglaterra. Cuando fue nombrado gerente general se le criticó mucho y se decía que su falta de experiencia llevaría a San Francisco al precipicio. Pero definitivamente no fue ni ha sido así. Lynch tiene un ojo clínico para reclutar talento y negociar, pues lo ha demostrado en los drafts y agentes libres traídos al equipo. Y veamos un poco lo que ha hecho Lynch desde que llegó a la bahía en 2017. En 2017 Lynch se estrenó haciendo un robo completo y descarado con los Osos de Chicago, canjeando la segunda ronda del draft y dejándoles a Mitch Trubinsky para luego draftear a Solomon Thomas y Ruben Foster, dos de los prospectos mejores rankeados ese año. Thomas desafortunadamente no ha sido lo que se esperaba y lo de Foster ni recordarlo. Pero falta de talento no fue y Lynch se lució como negociador en ese movimiento. Además ese mismo año drafteó nombres como a Kelo Witherspoon, CJ Bedard, Trent Taylor y nada más y nada menos que a George Kittle. Además de firmar jugadores no drafteados como Matt Brida, Nick Mullens o Kendrick Bourne. Para el 2018 se trajo a jugadores como Mike McGlinchey, Dante Pérez, Richie James Jr. y al mismísimo Fred Warner y un par de jugadores no drafteados llamados Ross Dooley y Emmanuel Mosley y claro Jeff Wilson Jr. Para 2019 reclutó a Jalen Hort, Mitch Wischnowski, Justin Skull, Drew Greenlow y al novato sensación Divo Samuel. Y en esta ocasión como agente libre no drafteado al linebacker Ases Al-Shahir. Ahora veamos la agencia libre Detroit's que ha hecho Lynch. En 2017 llegaron vía agencia libre Marquise Goodwin, Gary Mitchell, Kiwon Williams, Robbie Gould y Kyle Jujic. Adquirieron a Laken Tomlinson vía Detroit y antes de cerrar el periodo de transacciones firmaron a Jimmy Garoppolo. En 2018 se hizo de los servicios de Weston Richburg, Eric McKinnon, el impensable Richard Sherman y por ahí firmó a un corredor desconocido no drafteado llamado Raheem Monstert. Ya en 2019 llegaron Kwon Alexander, Dee Ford y Tevin Coleman a fortalecer áreas necesarias en el equipo. Pero eso no es todo, Lynch llegó a limpiar la casa y aunque dejaron ir a jugadores como Nabor Bowman, Eric Reid o Colin Kaepernick, también sacaron lastre como Brian Hoyer, Quinton Patton, Torrey Smith, Michael Wilhoyt, Blaine Gabbert, Carlos Hyde, Aaron Lynch o Dante Johnson. Lynch al lado de Shanahan ha tenido muy claro qué quieren y cómo lo quieren en el equipo. El reto para Lynch este año es hacer mucho con poco, pues no tiene una ronda tan alta en el draft como los años anteriores con la 31 global y en total 6 para este draft 2020. Pero la buena noticia es que San Francisco no necesita cubrir huecos tan grandes como años anteriores y además la gerencia de Lynch ha sabido seleccionar talento en rondas altas. No olvidemos que George Kiel llegó en una quinta ronda al igual que Drew Greenlow y Justin Skull en una sexta, además de jugadores no drafteados como Brida o Bourne. Lynch es un tipo muy inteligente y ha demostrado saber encontrar talento y hacer números, reestructurando contratos como el de Kwon Alexander, haciendo contratos ganar-ganar como el de Richard Sherman y extendiendo algunos otros como el de Joe Staley, utilizando el tag de jugador franquicia en Robicode y la opción de quinto año con Arik Armstead. Nuestro gerente general sabe lo que hace y me parece que en este 2020 nos va a sorprender gratamente. Calificación 9.5. Se queda gracias a Dios. Y hasta aquí esta segunda parte de esta serie titulada Revenge Tour. Espero que les haya gustado. Si fue así regalen un like, compártanlo con sus amigos Niners, síganme en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Canal 49 Oficial, sigan invitando a todos sus amigos y familiares a unirse a Canal 49. Les mando un abrazo muy cordial, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡CALL NINERS! ¡CALL NINERS!